La árnica montana es una estupenda flor con un aroma espectacular. Su ambiente silvestre se encuentra en Europa, donde se pueden conseguir plantas hasta de un metro de altura. Siendo familia de la manzanilla y de la caléndula, esta planta grandes propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antimicrobianas. Por lo tanto, sus flores amarillas han sido usadas durante mucho tiempo con fines medicinales y hoy te mostraremos los beneficios de la árnica y cómo debe usarse. 1. El árnica alivia el dolor. Entre todos los beneficios de la árnica, el principal es que disminuye la sensación de dolor. Esto se debe a su alto contenido de helenalina, una lactona que se utiliza en analgésicos tópicos, es decir, medicamentos para aliviar el dolor que se aplican sobre la piel. Por lo que, funciona bastante bien al aplicarla sobre heridas no abiertas para disminuir el dolor. Como contusiones, hematomas, golpes, ampollas no abiertas, desgarros musculares o aliviar el dolor de espalda después de mantenerse en una mala posición. 2. La árnica reduce la inflamación. Su alto contenido de helenalina también lo convierte en un excelente antiinflamatorio natural tópico. Es decir, puede funcionar bastante bien para aplicarlo en una zona que ha sido golpeada, en moretones, esguinces, dislocaciones o para bajar la hinchazón de los dolores de espalda o articulaciones. 3. Al funcionar bastante bien para bajar la inflamación de articulaciones, es excelente para tratar la artritis reumatoide. La cual, es una enfermedad grave que consiste en una inflamación en las articulaciones y tejidos a su alrededor, inclusive puede afectar otros órganos. Tiendo como consecuencia, que las articulaciones no puedan moverse y se vuelvan deformes. 3. La árnica elimina los microbios dañinos. Otro de los beneficios de la árnica es que tiene propiedades antimicrobianas. Por lo tanto, funciona bastante como un enjuague bucal para aliviar los problemas de piorreas de las encías o en los dientes. Además, si lo utilizamos para hacer gárgaras podemos eliminar las bacterias que se encuentran en la garganta, como la faringitis o las anginas. Inclusive, puede aliviar el picor vaginal causado por algún hongo. 4. El árnica para la salud bucodental. Realizar enjuagues con infusión o tintura de árnica nos permitirá tener una salud bucodental bastante limpia y estable. 5. La árnica cicatriza heridas. Gracias a las propiedades de la árnica, nos ayudará a cicatrizar heridas a través del masajeo suave de la zona con un poco de aceite de árnica. 6. Piel más saludable. Dentro de los beneficios de la árnica, podemos contar con la mejora de la piel pues reduce la irritación, acné, prurito o eczema. Podemos realizar una infusión de árnica y realizar masajes o con aceite de árnica. 7. El árnica cuida y protege tu corazón. El té de árnica se emplea para progresar el flujo de sangre en las arterias coronarias, en tanto que facilita la circulación de la sangre. 1. Más de los beneficios de la árnica. 8. Y cómo se usa el árnica. Ahora que conoces los beneficios de la árnica, es necesario que sepas que la flor de árnica no debe consumirse por su nivel de toxicidad. Es realmente muy peligroso, la única manera de ingerir el árnica por vía oral es que ésta sea elaborada por estricta supervisión farmacéutica, facultativa u homeopática. El té de árnica si no pasa por algunos procesos químicos para eliminar su toxicidad, puede causar vómitos, nerviosismo, diarrea, dolor de cabeza, malestar general y la muerte, en casos de un alto consumo de esta flor. Otra manera de usar las flores es sumergirlas en aceite de oliva durante toda la noche. Luego aplicar el aceite sobre un hematoma, esguince o dislocación. Así el aceite de oliva relajará el músculo mientras los beneficios de la árnica hacen su magia. Tampoco debe ser usada en heridas abiertas o sangrados, ya que las toxinas podrían adentrarse en el torrente sanguíneo, enfermando a herido. E incluso, por el potencial tóxico las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, deben evitar usarlo, ya que pueden afectar al bebé. Como verás, el árnica tiene grandes propiedades que te ayudaran a eliminar las molestias y dolores causados por inflamaciones o infecciones. Te recomendamos que antes de usar la quensaltz con un médico, una persona dedicada a la medicina naturista o un homeópata, ya que puede causar cualquier reacción indeseada por su mal uso. Y ahora pasaremos a preparar la infusión de árnica, para uso tópico. Necesitas estos ingredientes. Una cucharadita de hojas y flores de árnica, y una taza de agua. Modo de preparación. Añade en un caso el equivalente a una taza de agua. Añade las hojas y flores de árnica y lleva a ebullición, dejando hirviendo durante 5 minutos. Pasado este tiempo, apaga el fuego, tapa y deja en reposo durante otros 5 minutos. Modo de uso. Finalmente aplícala en donde tienes el problema de dolor. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal.